No tenemos insumos, no tenemos medicamentos, no tenemos reactivos para hacer los exámenes que requieren los pacientes. Hospitales de tercer nivel de Santa Cruz se encuentran en emergencia por la falta de liquidez, insumos y reactivos, poniendo en riesgo la buena atención a la población. Porque a veces no hay medicamentos que necesitan o algunos estudios que se requieren ciertos reactivos y no los hay para hacerlos. ¿Perjudica esto la atención? Perjudica totalmente al paciente especialmente. Responsabilizan al municipio de Santa Cruz por deudas que superan los más de 80 millones de bolivianos. Aseguran que si continúa esta situación, el Hospital San Juan de Dios suspendería su atención. Esta tarde tenemos la reunión con la gobernación y el municipio para ver qué acciones más podemos tomar. Caso contrario, nosotros vamos a tomar acciones legales también, que nos corresponde. Esta situación se vive en los cinco hospitales. Sumando los cinco hospitales, asciende la deuda más de 84 millones de bolivianos. Por lo tanto, eso se tiene que pagar. Ver el mecanismo, cómo se tiene que pagar de este monto, porque lamentablemente ya estamos entrando en una crisis. Un mes más, estos hospitales van a tener que cerrar su servicio porque faltan los implementos para atender. Un mes más, estos hospitales van a tener que pagar la deuda más de 80 millones de bolivianos. Gracias. Gracias.